¡Es un chichico alocada! ¡Si se miren tus perrojas, se ponen a pensar, se los ve la motera, a los que uno quiera! ¡Aú! 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 ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Aú, aú! ¡Cállese! ¿Dónde está Jorge? ¡Sepa la joya! ¡Sepa la joya! ¡Sí, sepa la joya! ¡Ya! ¡Aú! ¡Dónde está Jorge! ¡Aú! ¡One, two, three, four, five! Ya llegó el bigotón que las hace gozar, niñas. Las invito ya a bailar conmigo. La que no jale, no le doy domingo. Dos artistas para sonreír, las chamaconas, todas para mí. Aquí está Rosa, Lola, Isela y Casimira, Virginia, Pamela y Zoila. Me gusta ver a Rosa coquetear, me gusta ver a Lola disparar, me gusta ver a Isela pavosear, me gusta Casimira al sopesar. Me gusta la virginia al bailar, me gusta oír a Mela al maquear, me gusta ver a Isela rebotar, y si sigue tragando, va a explotar. ¡Aú! 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 Me gusta modelar, me gusta ver a Lola al pelear, me gusta ver a Isela rebuznar, me gusta Casimira al tentar, me gusta la virginia al besuquear, me gusta oír a Mela cotorrear. Quisiera ver a Isela adelgazar, que a la vieja canuta revesar. ¡Aú! 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 ¡Mire! ¿Qué? ¡La 1.30! ¡Ah, está barato, se lo compró un falluquero aquí afuera! ¡A la boca! ¡Los camarones, pues están en Falluca! ¿Ah, sí? Y Angélica Vale, que se ha ido mucho de gira, tiene Falluca también, claro. ¡Ah, no es cierto! ¡No es cierto! ¿Verdad que estáis Falluca? ¡No es cierto! A mí no me metan, no es cierto, los que me van a hacer Falluca son ustedes porque se van a ir de gira. ¡Vígalos! ¡Un aplauso para la espalita! ¡Sí! ¡Bravo! ¡Esto está genial, de verdad! ¡Qué buena onda que se juntaron a hacer este show! A ver, platíquenmelo todo. Bueno, pues en el Teatro Blanquita ya llevamos tres semanas. Esta es la última, jueves, viernes, sábado y domingo. Y el lunes, a partir del lunes, ya nos vamos de gira por toda la República Mexicana. ¿A dónde van a ir? ¿A todos lados? Vamos a Aguascalientes, Gómez Palacio, Chihuahua, Ciudad Juárez... Agua Prieta. ¡Mujales, Tijuana Mexicali, también vamos a Mazatlana! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡A la República, vos, a la República! ¡A la República, ¿verdad? ¡Ay, no! ¡Sí, sí, sí! Y además llevamos actrices de peso, como ustedes pueden ver. Actrices de peso que van a sostener este show por todos lados. Bueno, me imagino que ha sido todo un éxito este show porque... Está lleno el Blanquita, bendice a Dios, ¿eh? Estamos agotando todas las funciones, estamos muy contentos. Y por eso la empresa nos pidió que hiciéramos mañana jueves. Entonces un aviso para muchas personas que ya llamaron que si el viernes ya estaba lleno, el sábado estaba lleno, mañana jueves vamos a tener dos funciones. ¡Ay, qué maravilla, de verdad! Muchísimas felicidades por el éxito que están teniendo. ¡Se lo merecen definitivamente! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Qué buena onda! Y no se lo pueden perder porque ya saben, traviesos, contentos, este... La maestra Canuta es dando reglazos, ¿no? A ver, Arás, ven, Arás, ven, 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 ven. La maestra Canuta me dijo, oye, ¿por qué no nos traemos a la escuela Ará de la Torre? Le dije que lo vamos a invitar y a Angélica. ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Esta no le pega! 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 ¡Esta no le pega!